Gracias a todos y bienvenidos a Warframe, la nueva guerra. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale. Eh... ¿Hola? ¿Campeón? ¿Vale? Sí, ahí hay unas escaleras. En algún momento me caeré, pero... Espero que no sea este momento. Otra vez a la... ¿Cómo? ¿Me vas a dejar elegir uno o...? No. Ya era demasiado, ¿sabes? Eh... Ah, puedo cambiarle la... Ah, amigo mío... Ah, amigo mío... Amigo mío... No lo tengo todavía. ¿El color primario, no? No sé para qué es este. Traje. Ah, mira, este. Mejor, no. Eh... Color de cerros... Vale, es como... Vale. Vamos. Le puse lentes y una capucha. Se ve mejor, ¿no? qué sé yo bueno, espero que en algún momento no sé, pueda jugar Warframe digo, como chiste vale ala, ala entiendo lo que tengo que hacer no me gusta nada vamos a la tierra primero va a ser matar al lobo matar al búho, matar a la serpiente así, ¿no? joder qué bonito, tres episodios más voy a hacerme una carpeta aparte entre algún episodio y algún episodio y voy a meter todo lo de Warframe adentro porque no me esperaba que vayan a hacer nueve o diez episodios de este dijeron muchas horas pero esto es un animal hada ¿saben? sabalito, sabalote vale arco bueno, lo bueno es que me voy a tener que enfrentar a creo que esta es la serpiente, ¿no? o el lobo lobo, así está bien no atraviesa totalmente lo que creía que atravesaba pero dijo parásito dijo parásito jaja wey, pongan las otras en serio ya jode esto una de las anteriores estaría bien le iba a disparar al conejo vale, el búho bueno ¿cómo va todo esto? a ver mucho daño mucho daño no pero ya sé quién es es vale, deja electrificado solo es una mezcla entre vale vale, no va a ser tan difícil como pensé eso sí si dejo que me baje mucho la la salud uy ok eso ojo a la sombra bueno vale vale es a mí o no le hace nada no le engaña la invisibilidad no me gusta nada cuando hace eso se regenera mucho o yo no le estoy haciendo daño o se está regenerando plant o perra bueno ay dios no sé qué es pero está empezando a joderme un pelín se regenera ¿no? si se regenera un huevo encima vamos a matar dame tres segundos cabrón este huevo se va a regenerar no hay nada se regenera un huevo voy a aprovechar y voy a agarrar vida vale vale y las esquivas ¿sabes? ok es el Warframe nuevo este en realidad así que en algún momento hará un ataque super cargado de la leche y efe y no sé que como que quieren que haga porque muy cabrón eh ¿qué es esto? ¿qué es eso? vale hay algo aquí ¿no? como una estoy mirando para abajo no sé cuánto tendrá de vida el señor pero que cuesta cuesta men ah ya sé cómo hacerlo bueno si sabe de dónde vienen es que me parto tú ¿qué es esto? tú estás ¿estás regenerando esto? ¿estás regenerando esto? todavía en este momento es tu única oportunidad de que se despegó y se despegó y se despegó vale menos mal me avisan porque si no lo que pasa es lo que pasó recién vale me gustaría me gustaría que solo una zona se quedase electrocutada ¿vale? no sé cómo lo pegué ahí vale ahora me dice que aquí me tengo que acercar no sé cómo vale ya sé vale ahora se le pega mucho más fácil al señor vale y ahí salen sus amiguitos que los mato todos de una parece ser excepto a este que estaba escondido y yo me chuto vale ahora cuando acabe el sonido ese si me deja mover o no parece ser joder mierda espero que los otros sean más fáciles de matar ¿saben? porque este cuesta lo suyo lo suprima la del barrio vale y ahora esto es como no entiendo que te remarquen que es un crítico ¿no? porque como que no parece vale vale y ahora jaja eh 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 vale seguimos me chuto no se cuanta armadura tendrá esta chica pero eh ah bueno vale siguen arreglando errores ¿saben? los señores estos mientras se hace la nueva guerra hay un muchacho que parece que le jodieron el me parece un poco excesivo si lo vale si ok por allá vale va a decir que nos salgamos de nuestras misiones lo van a ver no se entiende acá ¿no? sí dos dos y este no lo veo perfecto ok vale vale no se entiende me ¿Qué pasa? Vale, chute Ok Es muy salvaje esto Chute Vale, ¿se entiende? 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 Uff Chute ¿Se entiende? ¿Se entiende? dije creo que me ven por alguna extraña razón creo que me ven bueno chute agazo radar disparo 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 vale humo disparo ok easy tiempo 23 vale dice que después de esta voy a no sé no sé si es que tengo que reiniciar o qué pero bueno vale dos radar uno acá otro acá otro acá derrota los conscientes me dice vale el búho que no lo veo hola si bueno ese no es creo vale y se regenera faltan los otros sentience vale hay dos uno por este lado abajo debe estar vale vale y uno abajo ¿me maté? sí ay dios vale básicamente lo que es el asombra es revivir ¿no? e3 2 el de arriba es el que me falta bien hay un golpe que no lo puedo evitar piumba 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 yo no lo veo me encanta como electrifica todo ¿sabes? no una parte todo vale conscientes 1 radar 2 3 4 1 2 3 vale muchas veces a la de no detrás 1 kilo nada más cabrón ahí te den radar lo trato de hacer lo mejor que puedo lo saben pero es un poco más difícil de lo que parece no sé si es que agarré el más difícil o qué pero se pasaron con la dificultad los señores del jueguito no sé si es que estoy en el agua o cómo pero este no me pegaba tanto la electricidad del señor este hay uno todavía a la derecha bien vale vale me encantaría que le bajase un poquito más de vida a esto vale 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Espero que les haya gustado mucho este capitulín. Dejen un buen like y nos vemos en el siguiente. Chau, chau.